Está en la etapa final de la instalación de los cajeros. Mañana vienen a instalar las cámaras de seguridad, todo alrededor de aquí del local donde va a funcionar el nuevo banco. Así que, bueno, estamos esperando todos muy expectantes para que reabra sus puertas el banco. El banco nunca se fue, el banco se trasladó de lugar, nada más. Quedamos unos días sin cajero porque, bueno, pensaban terminar antes de lo programado, pero, bueno, al no, al extenderse el tiempo, el plazo, han traído una trafi con dos cajeros provisoriamente hasta que esté todo terminado aquí en el local donde va a funcionar el nuevo banco. Es una extensión demostrador de la sucursal de Arroyito, así que, bueno, lo seguro que los dos cajeros, va a haber dos cajeros de ahora en más, a diferencia de antes que había uno solo. Bueno, va a estar ubicado prácticamente en la mitad del pueblo, creo que a la mayoría de la gente le va a quedar muy cómodo. Y, bueno, la atención al público, eso queda a criterio del banco porque eso no me lo han comunicado. Pero, bueno, hay un mostrador como para que haya un personal atendiendo. Yo tuve una reunión con el presidente del Banco Córdoba, plantearon sobre un posible lugar, yo les ofrecí el lugar a donde se están ubicando ahora. Y, bueno, queda todo prácticamente junto. Va a quedar el banco, el punto mujer, el correo, el municipio, la cooperativa de luz. Así que, bueno, hemos concentrado prácticamente la mayoría de las instituciones aquí en la localidad. Gracias. 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 Gracias.